¡Hola! ¿Otra vez por acá? Pues sí, pues sí, volví, pero no he vuelto para no enseñarte algo. Esta vez te voy a enseñar cómo poder manipular. Tips para poder manipular tú, chica, chica, chica y chico. Pero chica que no sabe manipular o chico que no sabe cómo son las tácticas de una mujer para poder manipular. Te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar. Y esta clase va a ser tan maestra que vas a tenerlo en tu vida siempre. Comenzamos. Cuando no quieres que salga con sus amigos, hay dos tácticas. La primera, modo cariñoso activado. Abracitos, besitos. ¡Ay, amor! Estás tan calentito. ¡Ay, te doy un besito precioso! ¡Qué lindo estás, mi amor! Empieza diciéndole. ¡Ay, amor! Mejor quédate. Por favor, hace frío. Mira, ya está lloviendo. No salgas, quédate conmigo. ¡Ay, me voy a pasar algo! ¿Seguro que me quieres dejar sola? Yo me quiero quedar contigo. He sacrificado mi noche de chicas para quedarme contigo. ¿Y tú te quieres ir con tus amigos? Y la segunda es decirle. Amor, anda. Anda, fresh. No hay problema. No, de verdad. Anda. Que no me voy a molestar. Anda, anda, anda. Anda, 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 tus amigos. ¿Están esperando? Anda. ¿Tan importantes son tus amigos? Anda. No, no, ya me dejaste todo claro. Anda. Él se está yendo. ¡Ay, te vas! Y me deja sola. Y te dice, ¿no? Pero, amor, tú me estás diciendo que vaya. Yo perfectamente te he dicho que no vayas. Pero no, si quieres, anda. Pero anda. Pero anda, no hay problema. Estás cagándole en la cabeza. Pero ya, él se está yendo. Se va, aunque le hayas dicho. ¡Ay, me vas a dejar sola! Espérate, ahí no termina la cosa. Ah, ya te está yendo. Ya, vete, vete. No te olvides que mañana tenemos que salir a las 7 de la mañana. Funciona. Cuando quieres que te compre algo, te haces la pierna y le dices. ¡Ay, mira qué bonito! Me encantaría tener algo así. A mi amiga le regalaron. Su novio sí la quiere. Si no funciona, le agarras el sentimiento con tu niñez. Ay, yo cuando era niña siempre quería tener esos tacos. Yo cuando era niña siempre soñaba con ponerme ese polo. Qué lindo. Le agarras el corazón, mujer. Le agarras el corazón. Él no se va a poder resistir y te va a decir Ya, oye, pero te lo compro. Entonces tú como que... ¿Seguro? Y él te va a decir Sí, amor, no hay problema. Entonces tú... Está bien. Cuando está terminando contigo. Qué fácil es esto. Lo primero que debes hacer es que te falta la respiración. Él te dice Pucha, creo que ya no funciona. Terminamos. Y tú... Me falta la respiración. ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho que me vas a terminar? No. Y ahí comienzas a poner a sentirte un poco mal. Me siento mal. Me siento mal. No. No, espérate. Llevo al hospital. Llevo al hospital. No puedo superar eso. Llevo al hospital. Llevo al hospital. Haces todo un show. Haces que te lleve al hospital y no te va a terminar. Esta táctica es súper, súper, pero súper, súper buena. Si no lavas los platos, no hay sexo. Si no vas a comprar al supermercado, no hay sexo. Si no tienes la cama, no hay sexo. Ah, no quieres ir a la casa de mis padres. Ah, ok. No hay sexo. Cuando te descubren una mentira. Primero cerrarte en que la mentira es verdad. ¿No? Yo no agarré tu polo. Yo no agarré tu polo. ¿Qué estás tratando de decir? Ahí viene el lloriqueo. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que yo agarré tu polo? Yo no agarré tu polo. Ni siquiera lo he lavado. Ni siquiera lo he tocado. Entonces él va a decir. Ah, tú ya empiezas con tu lloriqueo. Y tú. O sea, todo te molesta de mí. Yo no puedo ponerme mal. No, no. Pero yo no agarré tu polo. Yo no agarré tu polo. Entonces a él ahí va a creer. Y tú de frente. Agarré tu polo, te lo lavé. Porque hoy no vas a salir. Porque ese polo es para salir. Y no va a salir hoy día, maldito. Si estás embarazada, puedes utilizar de tu bendición. Todos los días, a cada rato, te da hambre. Ay, Luisito tiene hambre. Hay que comprarle algo. Ay, se me antojó una galleta. Ay, amor, yo no voy a salir a esta hora. Ay, pero no es por mí. Es por tu hijo. O sea, piensa. Tú piensas que solo pienso cosas para mí. Es para tu hijo. Es esencial para él. Pero ya, si no le quieres comprar, no le compres. Pues ahí, él lo va a comprar. Cuando tengas hambre. Y justo estás saliendo con alguien. Lo único que tienes que hacer es llevarlo por una zona. Deben a full comida. Full grasa, anticuchos, hamburguesas, de todo. Pollo a la brasa, mostito, todo. Lo único que tienes que hacer es caminar por ahí y decir. Ala, tengo hambre. Pero ahorro es progreso. Ahorro es progreso, amigo. Ala, pero tengo mucha hambre. Es que no he desayunado. Puedes creerlo, desde la mañana no he comido nada. Y él te va a decir. Ah, si quieres yo te invito. Tú te haces la que no. Tú te haces la que no. Te cierras, que no quieres. Te cierras, te cierras, te cierras. Hasta que él te sigue insistiendo. Porque tiene que insistir, amiga. Si no insiste, aceptas en guán. Pero si sigues insistiendo, tú. Ay, no. ¿Estás seguro? De verdad. Hasta que ya. La mirada de gato, la mirada de ferro. Siempre ayuda. Es como que... O sea... ¿Seguro? Ya estamos por acabar. ¿Qué te hace perfecta? Decir lo contrario. Decir lo contrario es la clave de manipular. Decir lo contrario. Como que el no es sí. Como que el tal vez es no. Y como que el sí es tal vez. Otra cosa de la manipulación es la mirada. Siempre la mirada. O la tierna. O la molesta. Amor, el viernes hay pichanga. Así que voy a regresar como a las 12. Amor, voy a salir sin tía. Porque todos están yendo sin sus flacas. Que no sé qué cosa. Y la última y más importante. Voltear la torta ante todo. ¿Le da like a una tipa? ¿Y tú haces de todo para que se ve un? Saque ese like. Porque ese like no se lo merece esa tipa. Porque no me cae. No me cae. Saca el like. Saca el like. Te he dicho. Saca el like. Él saca el like. Él saca el like porque te quiere. Te quiere muchísimo. Y cuando tú le das like al chivo. A él no le cae. Y te dice, saca el like amor. Pero es mi amigo. Pero saca. No me cae. Pero a mí sí me cae. Él te va a decir. O sea, yo sí saco el like y tú no sacas el like. ¿Para qué me haces caso? Es mi culpa. O sea, yo ya no puedo tener amigos. Por tu culpa. Yo ya no puedo tener amigos. Ya no puedo ser amiga de nadie. No dime si me quieres estar encerrada. ¿Me quieres estar encerrada? Dime una vez. Acá me pongo las esposas. Y listo. Y él te va a decir como que no, ya amor. Calma. Que aún no sepa que tú eres una loca. Que aún no sepa. Se entere luego. Él aceptó estar contigo. Y él cuando te quiera terminar. Después de los tres meses. Cuando se entera que tú eres una loca psicópata. Cuando él te quiera terminar. Le dice. ¿Me aceptaste estando así? ¿No me aceptaste estando así? Y ahora que me dejas toda enamorada. Siempre está la víctima. Siempre. Bye.